Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les mostraré cómo hacer el quiz cop con la escopeta, conocida como mirilla rápida. El quiz cop consiste en apuntar y disparar antes que la animación termine de realizarse y en milésimas de segundo haces un disparo letal que acabará con tu oponente en un instante. Lo que necesitas para hacer el quiz cop es jugar a tres o a cuatro dedos, ya que esto dependerá de tu HUD. Segundo, en ajustes de sensibilidad, selector de sensibilidad, te recomiendo marcar esta opción. Cambiar poco a poco al usar la mira. De esta manera consigues que la mira estándar a la de precisión cambie sin que se sienta de golpe el cambio de sensibilidad y te ayudará bastante a aceptar los disparos. Y así es como se hace, presionas el botón de apuntar, disparas y quitas el apuntado presionando otra vez el botón de apuntar. Todo esto lo tienes que hacer muy rápido y tienes que practicar para no quedarte trabado en medio de un enfrentamiento. La ventaja de hacer el quiz cop con la escopeta, evita la dispersión de perdigones, te permitirá acertar todos los perdigones en un solo punto. Y aparte de eso ganarás un mejor alcance de daño. Con la SMRS podrás hacer un disparo mucho más rápido, al igual con el Sniper. Apuntas, disparas y quitas el apuntado. Todo esto lo tienes que hacer rápido, te recomiendo estar practicando para que tus dedos se adapten y tu mente domine el orden de que botón debes presionar. Para mejorar la puntería con la escopeta, ya he subido un video donde hablo de eso. Te dejaré el link fijado en los comentarios. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!